¿Qué tal amigos de Yo Deportivo? Qué gusto saludarles y bueno, hace unos momentos culminó lo que fue esta conferencia de prensa citada por la familia González Barrón en este lugar, el periférico de la ciudad de Torreón, donde pues ya velan los restos de César Cuauhtémoc González Barrón, mejor conocido como Silver King. Muchas personalidades nacionales y locales por supuesto estuvieron acompañando a César González, entre ellos el hijo del santo estuvo la mañana de este domingo muy temprano en la funeraria, al igual que LA Park, viejos conocidos por supuesto de César González, así como familia, amigos y muchos compañeros. Varios puntos se tomaron en esta rueda de prensa, el primero de ellos, donde la familia González Barrón ahora sí que está un poco descontenta con las declaraciones de Juventud Guerrera al decir hace días que Silver King no estaba bien de salud, hoy la familia González Barrón desmiente totalmente esta versión y otra de las cosas que ellos se van tranquilos, se van contentos, están tranquilos, satisfechos con toda la carrera que hizo Silver King y de morir como lo hizo arriba del cuadrilátero, como lo dice su familia, como él disfruta. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta conferencia de prensa donde estuvo su esposa, estuvieron sus hijos, estuvo su sobrino, el señor Manuel González, por supuesto Rey Wagner y su hermana Mayra González, quien despidieron a Silver King. Vamos a escuchar las palabras de la familia González Barrón en esta conferencia de prensa. Y sí, lo voy a remarcar mucho. El día martes, mi papá fallece el sábado a las 10.20 de Londres. El martes, Juventud Guerrera saca un comunicado donde dice que nadie conocía la salud de papá y que se agravó. Me molestó mucho porque yo estaba con todos los trámites, con cónsul, Secretaría de Relaciones Exteriores, me encargué de todos los trámites y no podía liberar a papá hasta no tener el dictamen forense, el cual fue el día jueves. Entonces es imposible que Juventud Guerrera el día martes saque ese comunicado y diga dos razones. No era esposa, no era familiar, no era doctor, como para decir, padecía de algo y tenía algo. Jamás. Tengo todos los dictámenes forenses de Londres, de Aida Velasco, cónsul de allá, todos los informes, todos los reportes, donde le sacan muestras de corazón, páncreas, hígado, riñones, cerebro, pulmón. Le sacan muestras para ver cuál es la causa de muerte. Absolutamente nada. Papá, cien por ciento limpio. Y lo tengo en dictamen forense de Londres, no es de aquí. Papá, le sacan toxicología, orina de ojos, de sangre, totalmente limpio. Sí, sí quiero aclarar esa parte de Juventud Guerrera y qué falta de respeto como luchador que haya sacado ese comunicado y quiero que lo pongan bien en claro que él el día martes saca ese comunicado y dice, nadie conocía la salud de Silver King y ese día se agravó. Mi papá no padecía nada. Incluso los forenses dicen, fue infarto al corazón, no tiene absolutamente nada. Sí, unos especulaban esteroides, unos especulaban sin fin de cosas. Tengo el dictamen forense que yo no puedo ni manipular nada. Vine directamente de Londres y venía en su caja, ¿sí? Donde yo no puedo hacer absolutamente nada, ni vaya, ya son otras leyes muy diferentes aquí a México. Y ese dictamen salió el día jueves, por eso hasta el jueves nos pudieron liberar a papá. El día viernes es cuando él viene en vuelo y llega ayer sábado a las doce aquí de la noche, el cual estuve, no se permite estar en la preparación y me dieron la oportunidad, gracias también aquí a Galloso, por darme la oportunidad de estar, poder preparar a papá, poder vestirlo, ponerle sus calcetas, ponerle su ropa, sus máscaras, ¿sí? Y por eso el día de hoy les estoy dando lo que le dije a papá, dame fortaleza para atender a tu gente, porque si fuera por mí yo ya hubiera terminado. Espero y respeten el día de mañana, todos los medios, todas las preguntas que tengan ahorita y que me quieran hacer, con gusto se las voy a contestar, eso porque se lo prometí a papá. Sí, recuerden, Silver King, larga vida a Silver Ray y presente en todo momento del trayecto de papá acá, consulado, secretario de Relaciones Exteriores, médico forense, en ese momento en Londres, obviamente ustedes ven en un video que a lo mejor tarda cierto tiempo, en Londres tienen otra cultura y en ese momento que ven que algo pasa mal, porque nosotros como luchadores pues sabemos cuando hay algo mal, se avisa, se notifica y empieza, para cuando se acerca la gente con papá ya habían 1500 personas evacuadas, ellos por respeto si se fijan el video bajan el tono de luz, vaya, me imagino que quien haya grabado era mexicano, porque todos los británicos totalmente se empezaron a evacuar. Yo me quedo pensando en lo que preguntas, si hubo negligencia o no, yo creo que si le hubieran dado las atenciones, como dicen muchos medios, papá estaría ahorita, pero ya no hubiera sido feliz ni bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque ahora hubiera sido un marcapaso, hubiera tenido que estar medicado, ya no hubiera podido luchar, ya no hubiera quedado en el centro del ring, o sea, como él lo deseaba, vaya, si me, se me pone ahorita todo el, porque dice, quiero un día más de vida con papá, pero se fue como él quiso, no va a haber nada de represaria, Rubén Cordero siempre estuvo, es el promotor, siempre estuvo presente en todo momento, quien es el promotor allá en Londres. Yo creo que si hubiera sido esa tensión, como muchos dicen, o se pudo haber ido con las mismas atenciones, con atenciones o sin atenciones, ya estaba, ya estaba marcado, todo estaba perfectamente cuadrado para terminar en Londres, conquistar Londres, en el centro del ring, era un mano a mano, él siempre, bueno, en lo personal él me decía que le gustaban los dobletes como luchadores, hay veces que tienen que luchar una, dos, tres, cuatro veces en un día, y él siempre me decía, a mí me gustan los dobletes, porque un triplete, pues ya no hace nada, en el cuarto pues ya andas cansado, y a mí me tocaban esas giras a veces con él, y en el primer encuentro él gana, como Ramsés, conquistando, y en el segundo fue, o sea, si se fijan, todo estaba perfectamente con pinzas, y él fue su doblete, fue su segunda función, incluso mandó un video una hora antes, donde él está contento, y dice, voy por mi doblete, falta una hora para subir, prácticamente casi creo despidiéndose de nosotros, se me ponen los pelos de punta porque no estoy triste, estoy contento, obviamente me duele, pero estoy contento en la forma en la que Dios se lo lleva, yo creo que de las mil millones de formas de morir, es la más bonita que él se pudo haber llevado, en el centro del ring, con su máscara de Silver King, como le dije, el santo fue quien lo destapó, y fue quien lo volvió a destapar, en un mano a mano, en un doblete, en Reino Unido, viajando, o sea, obviamente él llegó, yo siempre lo esperaba con muchos nervios, y lo esperaba otra vez con todos esos nervios, y él llega, obviamente todo, Londres, México, México, Monterrey, Monterrey, todo ese tiempo en lo que estaba uno al pendiente, estaba cada vez dos días sin poder dormir, con un nudo en el estómago, y eran los mismos nervios que yo tenía de pequeño, entonces, si muchos dicen hubo negligencia, para mí no, fue bendecido por Dios. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones por parte de la familia González Barrón, quien pues adelantó que el día de mañana, lunes, estarían teniendo, dando el último adiós en el Panteón a Silver King, así también adelantaron que el próximo miércoles, a partir de las 8 de la noche, en la Arena Campeones, estarán haciendo un homenaje a Silver King, a Blank Tiger, a Ramsés, a todos los personajes que tuvo César González en vida, 8 de la noche, Arena Campeones, ahí el cuadrilátero, toda la gente está invitada para que vaya a recordar a Silver King, y el próximo jueves, el Poliforum de la Feria, estará el legado Wagner, también con un merecido reconocimiento y un homenaje a César Cuauhtémoc González Barrón. Bueno, fue el reporte que le tuvimos, reportó para Yo Deportivo, Francisco Antiveros.